¿Qué te conviene más, Taos primer versión o la segunda versión Comfortline? La diferencia es de $45,000 pesos. La primera versión la verdad viene muy bien equipada con sus faros en tecnología LED, rim de aluminio en color negro y espejos laterales también vienen en color negro. Una versión intermedia viene con el mismo diseño, con la misma parte delantera, pero los rimes cambian de diseño. Si yo te dijera que por $500 pesos mensuales puedes llevarte la versión intermedia, ¿Qué versión te llevarías? Este es el interior de la primera versión, versión Trend, controles en volante, tablero digital, pantalla 10 pulgadas y una transmisión automática. Y en una versión intermedia vamos a encontrar estas diferencias. Cambia el tablero bien en color azul, la pantalla, los controles y el tablero es prácticamente lo mismo, lo que también cambia amigos es el tipo de asiento. Todas estas promociones del seguro gratis y un porciento de comisión por apertura es por la financiera de Volkswagen a través del plan de Volkswagen Ya. Lo que me gusta es el espacio interior, 5 personas caben perfectamente. Y recuerda que esto no es un arrendamiento, es el plan de Volkswagen Ya en donde cambias de auto cada 3 años. Enganche, cotizaciones y promociones aquí abajo en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!